Hemos concluido dos días de encuentro, de liberación, conclusiones, sumamente productivo, que es un hito dentro de un proceso que comenzó hace, creemos que hace mucho tiempo, y se concretó con el primer documento que publicamos. Este fue un encuentro que realmente nos ha dejado muy satisfechos. Ya hemos establecido un nuevo encuentro para el día 31 de mayo en la ciudad de La Plata, donde dejaremos constituido orgánicamente, bajo alguna forma orgánica, valga la redundancia, el movimiento Justicia Legítima, y entre tanto esperamos que nuestros amigos de las provincias repliquen estos encuentros para que lleguen todos los que puedan y quieran a la ciudad de La Plata, y lleguen ya con un camino hecho. Aquí se escucharon las voces de las personas que integran el foro de justicia, digo los jueces, los funcionarios, los fiscales, los defensores, los abogados, y también cualquiera que quiso acercarse a dar su palabra, y lo hizo, todos académicos, gente vecino, gente de la ciudad, en fin. Quien tiene algún tipo de interés vino y se presó, de modo que eso no es ninguna interna. Y por otro lado, nosotros hemos convergido en este espacio casi todos sin conocernos personalmente, y a veces comunicándonos por primera vez en tantos años de pertenecer todos al mundo de la magistratura, de manera que aquí lo que se ha sintetizado es poniendo en palabras y traduciendo a la racionalidad una profunda sensación de malestar acerca de la ausencia o los déficits de contenido democrático y republicano del Poder Judicial, y sobre todo las carencias como servicio para nuestro pueblo. Básicamente se discutió sobre el sistema de ingreso a la justicia, sobre el control de los magistrados, el control popular de la gestión de la magistratura, sobre los sistemas de disciplina, sobre la transparencia, sobre la calidad de la gestión, sobre la independencia y en qué consiste la independencia judicial. Estos son los ejes que ya se vinieron expresando en los documentos, pero que ahora merecieron un debate específico en los cuatro talleres que se llevaron adelante. Nosotros somos un colectivo de magistrados, funcionarios, personas de los más diversos orígenes, de las trayectorias y las historias más diversas, que nos representamos a nosotros mismos, hablamos en nuestro propio nombre y nos expresamos ahora que vamos adquiriendo cierta organicidad en el nombre del colectivo que vamos conformando. Lo que la corte haga, si la corte acompaña este movimiento sustantivamente como cualquier otra institución del Estado y de la comunidad, enhorabuena. Y si no, nosotros seguiremos nuestro camino. El Poder Judicial decide, las presiones posibles de Poder Judicial no son presiones, sino son decisiones de lo que se llama el gobierno de los jueces. Cuando la magistratura comienza a percibirse hacia sí misma como una corporación, empieza a resolver los litigios en función de su propio interés como corporación o el interés de otras corporaciones asociadas a esa corporación judicial. Esa corporación ya no es una, esa familia evidentemente empezó a ser afortunadamente una familia disfuncional, ya no hay más una corporación judicial, ya no hay más una familia judicial. Nosotros aspiramos a un Poder Judicial claramente democrático, claramente republicano, claramente plural, pero claramente distanciado de los factores del poder real que no son contingentes y transitorios como los poderes políticos del Estado que son de elección popular.